Mira, en dos mil veinte tuvimos mil quinientos catorce menores registrados con algún grado de desnutrición para el dos mil veintiuno mil ochocientos cincuenta y seis. El actualizado de este dos mil veintidós en el primer semestre lo vamos a a a integrar y te lo enviamos de inmediato. Y cuáles son las acciones que realizamos todas las jurisdicciones, los centros de salud y en los hospitales. Tenemos talleres, hay pláticas de orientación para alimentación saludable. Existe ya un programa que es a nivel federal que se denomina nutrición saludable y ahí mismo en los centros de salud se dan este tipo de interacciones para que mejore la nutrición en estos grupos etarios en los pediátricos. Y también recordar que hay desnutrición también en adultos, en todas las edades. Comentarte que en el dos mil dieciocho ya en total de todos los grupos etarios cinco mil quinientos siete. Para el dos mil veintiuno disminuyó a tres mil doscientos cincuenta y siete. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.